El gobierno departamental anunció la instalación de otra planta de oxígeno medicinal para el centro COVID Sevilla. Para eso se está montando una nueva planta generadora de oxígeno. Este problema es un tema a nivel nacional. No podemos esperar, no podemos confiar y lastimosamente esta pandemia no consulta qué día uno se va a enfermar. Y bueno, hemos visto que tenemos deficiencias no solamente acá en Potosí, en los hospitales de segundo nivel. Está faltando oxígeno a nivel nacional. Tenemos intenciones de firmar algunos convenios con Carachipampa, pero Carachipampa también nos exige algunas condiciones que, bueno, no es conveniente para las arcas del gobierno departamental. La misma será entregada en un plazo de 10 días y servirá para ayudar a la población que lo requiera. Reitero, se ha tomado la decisión de poder implementar una nueva planta generadora de oxígeno medicinal para el centro COVID. Ellos han comprometido de que en un plazo de 10 días nos van a entregar funcionando esta planta. Serían las únicas dos plantas a nivel nacional que alimentan de oxígeno por una conexión de tubería directamente al paciente. Además, vamos a poder nosotros envasar con estas dos plantas oxígeno en botellones para poder ayudar a diferentes instituciones. En el caso de la caja, hemos comprometido nosotros a ayudarles. Seguramente no vamos a acopar su capacidad o el requerimiento, la demanda de ellos, pero de alguna manera va a ayudar.